Raquel Argandoña destapó lo que nadie se atrevió a decir sobre Francisco Kaminsky. Lo destrozó. Raquel Argandoña y sus compañeros José Miguel Viñuela y Pancha Merino hicieron un análisis sobre la abrupta separación de Francisco Kaminsky y Carla Jara tras supuesta infidelidad del conductor con su compañera de trabajo, Camila Andrade. En el programa, tal cual, que conduce Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, la panelista Pancha Merino activó el tema tras revelar que una vez fue dejada por su pareja por una modelo, a lo que la conductora señaló que otras personas han sido dejadas por una animadora, refiriéndose a Carla Jara y Camila Andrade. Duro debate. Si bien no revelaron los nombres de los protagonistas del escándalo farandulero, todas las pistas hacían ver que estaban hablando de Carla Jara, Francisco Kaminsky y Camila Andrade. Cuando el hombre es infiel en una relación, las mujeres lo toman a partir, y a la niña que se mete en la relación también, señaló Raquel Argandoña. En tanto, José Miguel Viñuela expresó, hoy día si tú eres una figura pública y le eres infiel a tu pareja, y se sabe, la gente se siente con el derecho de funarte, es increíble. La infidelidad te pasa la cuenta. Por su parte, Pancha Merino fue más directa y aniquiló a Camila Andrade. Yo encuentro mil veces mejor a la señora que a la supuesta nueva. Pero no fue la única que lanzó duros comentarios, Raquel Argandoña también destrozó a Francisco Kaminsky. Quizás la gente no sabe de quién estamos hablando, como si por último el otro fuera tan atractivo, dijo Raquel Argandoña, a lo que Pancha Merino agregó, con ese pelo, por favor. Horrible. Que se lo cambie inmediatamente. Por último, la Quintrala, terminó de hundir al animador Francisco Kaminsky, señalando, él tiene harta personalidad, porque con ese pelo y esos kilitos de más, tiene harta personalidad.